cuando empecé a viajar me fui a un viaje de interrail con unas amigas estuvimos un mes viajando y decidimos que en un momento dado vamos a hacer una parada en un festival de música en pleno agosto cerca de praga y bueno pues como íbamos como muy cargadas de llevar todo el macuto y todo de todo el mes pues decidimos tener la fantástica idea de dejar pues la mayoría de las cosas en unos lockers en la estación central de praga bien pues cuando llegamos allí de repente empezamos a ver a la gente que iba como muy cargada no llevaba como mucha ropa de abrigo llevaba unas botas que les llegaban por las rodillas a los 10 segundos después de llegar allí empezó a llover como si no hubiese mañana y vamos en 24 horas estaba todo iluminado te llegaba el barro hasta las rodillas y claro ríete tú de los que llevaban botas mientras nosotros llevábamos chanclas que no podíamos ni caminar o sea bueno total que acabamos en unas tiendas de campaña que estaba calado todo no podíamos cambiarnos de ropa porque estaba mojada también y 24 horas dentro de esas tiendas de campaña porque no podíamos salir porque se cancelaron todos los conciertos muy buena idea quería dejarla toda la ropa en la estación central pues uno de los sitios que más me gusta de todos los que viajado ha sido bali y hay un hotel en concreto que me gusta un montón que se llama maya o wood está en la zona de wood y es precioso porque según entras es como si estuvieses vamos en el paraíso elegiría un hotel en finlandia el hotel se llama punka haru está la zona de los mil lagos en saima la verdad que fue una verdadera maravilla estar allí probablemente vivía a canadá hace un par de años estuve allí tuve la oportunidad de un road trip y la verdad que ha sido de los sitios más bonitos a nivel naturaleza y más impresionantes en los que estado y si tuviese que elegir un sitio sin gente pues probablemente me iría van al parque nacional un documental que vi hace cuatro años que para mí bueno me marcó muchísimo a la hora de darme inspiración para viajar fue un documental que se llama horizonte norte lo han hecho los españoles álvaro sanz y juan sisto y hablan sobre sobre cuando juan sisto se fue desde chile hasta alaska en bicicleta tardó dos años y medio y os puedo asegurar que está contado desde una manera tan poética tan bonita que es que se me ponen los pelos de punta sólo de acordarme os voy a recomendar un par de tiendas que me gustan mucho la primera está en en oporto es a vida portuguesa luego hay otro sitio que me gusta muchísimo en berlín que conocí de casualidad se llama rsvp para los amantes de la papelería como yo una canción que me recuerda el verano probablemente es una canción que he escuchado estos días muchísimo que es la de i feel it all de face mi lugar favorito en el mundo probablemente sea galicia es bueno mi familia materna es de allí y mis raíces gallegas me tiran cada vez que necesito desconectar o necesito conectar con la naturaleza me cojo el coche y me voy para allá pues tengo muchísimas ganas de visitar méxico por su cultura su gente los sitios las ciudades todo me parece que tiene un potencial increíble y luego probablemente islandia sea otro sitio que ya no tengo en la lista desde hace mucho tiempo y que todavía no tenía la oportunidad de ir pues los vestidos soy muy de vestidos las gafas de sol y mucho vasquero probablemente por aquello de que si de repente me empieza a llover muchísimo pues tengo por lo que cubrirme hay una persona que para mí ha sido súper importante durante este confinamiento y que creo que es muy importante en este momento vital y es amarpatmani la tenéis en instagram es una mujer increíble que ha creado un grupo de bueno una escuela de meditación y consciencia muy interesante y si tuviese que elegir una empresa probablemente elegiría doterra doterra es una empresa que se dedica a hacer aceites esenciales pero de una manera muy especial porque utilizan una manera de extraer la planta tan pura que luego la puedes usar tanto a nivel externo como a nivel oral es decir lo puedes tomar y luego las zonas pues a lo mejor donde tienen que extraer aceites de plantas que a lo mejor la zona está es un país en vías de desarrollo pues aparte de darle trabajo a la gente local luego construyen escuelas construyen pozos de agua en fin una serie de cosas que pues son beneficiosas para para los locales y para y para la zona en sí con lo cual pues me parece muy buena iniciativa espero que os haya gustado y nos vemos pronto chau 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 ¡Gracias!